Hola, hola, ¿cómo están? Acá nuevamente en una columna del Mundo Inmobiliario junto a María Buehue Propiedades y a Misiones Online desde Posadas Misiones Argentina. Quiero decirle esto porque he recibido contactos de muchísimas partes preguntándome justamente de qué parte de la Argentina era. Somos de Posadas Misiones Argentina, no lo olvide. Hemos vuelto a partir de este lunes 27, hemos vuelto a nuestras oficinas para trabajar de 8 a 14 horas con un estricto protocolo de seguridad que nos permite cuidarnos, cuidar al otro y estar a disposición como para que esta maquinaria, que significa acompañar a esta maquinaria de la economía que estaba detenida y, bueno, comienza a andar nuevamente para todos los argentinos. El protocolo para volver ha sido estricto y ha sido trabajado por nuestro colegio incansablemente durante bastante tiempo. Entre ello está manejarnos con un kit especial para movilizarnos y para trabajar. Pero en próximas Misiones le iré contando con respecto a este protocolo que me interesa muchísimo que usted lo conozca. Solicite su turno para hablar con nosotros, pídanos las redes. Y a usted que no es de Misiones, que no es de Posadas, quiero aprovechar para invitarlo a invertir en Misiones. Somos una provincia hermosa, usted ya lo sabe, somos una provincia segura y somos el lugar, aquel lugar mágico y del sueño. Inviertan Misiones, seguridad para su familia. Lo invito a que se comunique conmigo, con María Bauer Propiedades.